Después de 15 años, se está avanzando con trabajos de mejoramiento integral en la ciclovía norte del municipio. En los siguientes días se entregará el tercer paso a desnivel de hormigón para mejor desplazamiento de los ciclistas a la altura de la avenida Santa Cruz y Ciclovía. La construcción de este paso a desnivel para el ciclista demoró 49 días de trabajo, cuando el plazo era de 60 días. Estamos trabajando ya en los últimos detalles de lo que es el puente de la ciclovía de acá de la avenida Santa Cruz. Ya hemos concluido todo lo que es la estructura de hormigón, estamos trabajando ya en lo que viene a ser el asfaltado, de ahí vamos a pasar a hacer la parte peatonal y con eso esperamos poder en los siguientes días ya liberar al tráfico tanto los vehículos como también las bicicletas. Se realizó el recarpetado desde el inicio de la ciclovía hasta la plaza Tarija. Desde ese punto hasta el circuito Bolivia también se realizarán trabajos de asfalto. Terminando esta área vamos a pasar directamente a hacer el recarpetado de este tramo que nos falta, con lo que estaría totalmente ya liberado la ciclovía con una carpeta nueva, con puentes con seguridad, porque adicionalmente estamos trabajando también en los otros pasos a desnivel que tenemos que ya son puentes de hormigón antiguos. Se ejecutaron trabajos en mejoramiento de iluminación, construcción de pasos a desnivel, recarpetado, mejoramiento de áreas verdes e implemento de señalización. ¡Gracias!